En nuestra vida las bacterias están presentes por todas partes, desde el yogur que comemos todos los días, al biofilm de nuestros dientes o cuando sufrimos cualquier tipo de infección. Por eso, es importante conocer cómo las bacterias regulan sus genes, ya que eso permitirá diseñar a largo plazo compuestos que manipulen los procesos bacterianos. En Pamplona, en el Instituto de Agrobiotecnología, Centro Mixto del CSIC, la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra, un equipo de investigadores estudia nuevos mecanismos de regulación génica en bacterias patógenas con ese fin, concretamente en Staphylococcus aureus, por su importancia tanto en la salud pública como en la animal. El objetivo principal es la identificación de unas moléculas de RNA particulares que hasta ahora habían pasado de ser percibidas en las bacterias. Estas mismas moléculas en el ser humano ya habían sido identificadas y son muy importantes. Mutaciones en estas zonas pueden causar enfermedades, incluso el cáncer. Lo curioso es que en las bacterias, como los genomas son más compactos, esas regiones no las habíamos tenido en cuenta. Los avances de la tecnología en secuenciación de ADN y ARN han permitido descubrir que los genomas de las bacterias esconden más información de la que se esperaba en ciertas regiones no codificantes. Dichas regiones se encargan de controlar cuándo y dónde se va a producir una determinada proteína. Por eso, un fallo en estos sistemas de control hará que cualquier organismo deje de desarrollarse correctamente. Este proyecto, que ha obtenido un consolidator gran del Consejo Europeo de Investigación, dotado con 1,8 millones de euros, trata de demostrar que la información contenida en estas regiones también es importante para la vida de las bacterias. Si se conoce cómo se expresan esos genes, luego se podría controlar cualquier proceso bacteriano. Desde el punto de vista clínico, por ejemplo, si la mera identificación de nuevas regiones que son importantes para la bacteria, ya se les puede utilizar como dianas para el diseño de nuevos antibióticos. Para combatir las infecciones o mejorar cualquier proceso de producción basado en bacterias, los científicos persiguen diseñar nuevos antimicrobianos. El objetivo, mejorar nuestra vida. El objetivo, mejorar nuestra vida.